En 2017, un punto de luz extraña atravesó el sistema solar. Tres años después, un equipo de científicos afirma haber descubierto que era. Esa luz fue el primer visitante interestelar detectado en el espacio solar. Los científicos expusieron varias teorías asombrosas a partir de esa breve mirada. Tal vez fue una pieza de tecnología alienígena descartada. Quizás era un conejito de polvo cósmico, hecho de hidrógeno congelado increíblemente frágil. Ahora, otro equipo de investigadores afirma haber resuelto el problema de Oumuamua. Era un iceberg de nitrógeno, argumentan, arrancado de un frígido plutón alienígena. Los científicos recurren a teorías exóticas para explicar Oumuamua porque no se parecía a ningún cometa que nadie hubiera visto antes. No solo provenía del espacio interestelar, sino que también destellaba como el faro de un faro. Ningún telescopio tomó una imagen lo suficientemente decente como para revelar su forma, pero ese patrón regular de luz cambiante sugiere que el objeto estaba girando y era ancho y plano como un frisbee, o muy largo y delgado como un cigarro. Aún más extraño. Aceleró al pasar el sol, como si fuera un motor cohete débil que bombea algún tipo de propulsor. Los cometas también hacen esto, pero su propulsor, el vapor de agua, es visible para los telescopios. Lo que sea que empujaba a Oumuamua no lo era. Ambas teorías populares anteriores sobre el origen de Oumuamua fueron diseñadas para explicar ambas características del punto parpadeante distante. La teoría de la tecnología alienígena, avanzada por el astrofísico de Harvard, Aviloé, sugiere que el objeto era una vela ligera. Un disco ancho, ultrafino y ultraligero fabricado por alguna civilización alienígena que se aceleró debido a la presión de la radiación solar. La teoría se ajusta a los datos, pero otros científicos argumentaron que no es necesario saltar a una explicación extraterrestre. Oumuamua es extraño, sí, pero principalmente porque los astrónomos simplemente no lo vieron muy bien, dijeron los investigadores en 2019. La teoría del conejo de polvo cósmico propone que el objeto era más o menos una nube hinchada con forma de cigarro de hidrógeno sólido y polvo interestelar. La evaporación de hidrógeno aceleraría el paso de un objeto de este tipo cerca del Sol como el vapor de agua que sale de un cometa convencional. El problema con esta teoría es que no está claro si hay algún lugar en el universo lo suficientemente frío como para formar un iceberg de hidrógeno, o si tal iceberg sobreviviría el tiempo suficiente para llegar al sistema solar. El hidrógeno se congela sólo unos pocos grados por encima del cero absoluto, algo que nunca se ha visto suceder en ningún lugar del espacio, e incluso la luz distante de las estrellas lejanas y el resplandor del fondo cósmico de microondas, cocinarían un bloque de iceberg de hidrógeno flotante hasta la muerte si vagó por el universo durante demasiado tiempo. Si hay muchos Oumuamúas por ahí, es probable que sea una señal de que la hipótesis del hidrógeno era correcta. Sin embargo, si no aparecen más Oumuamúas, eso sugeriría que el iceberg de nitrógeno podría haber sido una mejor explicación.